Representantes de los distintos estamentos de la sociedad se han acercado aquí hasta la plaza de Olaya Herrera del municipio de La Paz para despedir a su ídolo, Jorge Oñate. Hombre, Jorge Oñate es un artista, un artista es un iconoclasta por excelencia, un demoledor de paradigma, una persona que trastoca y se enfrenta a épocas, eso hizo Jorge Oñate. Por eso se puede calificar como artista. El término artista se ha pauperizado tanto que cualquiera que grite por él y dicen que es artista. No, no, no. Artista es aquel que se atreva a interrumpir. Artista es un contestatario. A eso agréguele que Jorge Oñate en el alma, en las condiciones innates espirituales de Jorge Oñate, cabe, cupo, el concepto de excelencia en el canto de la voz. Doctor Evelio, el hecho de que no se le haya realizado un homenaje en vida como lo querían en el Festival Vallenato. Tienen que morirse con ese remordimiento y aún muriendo se pueden superar eso, porque el público, el pueblo estaba exigiendo hace mucho tiempo, pero los odios y el desprito, un bastardo y mezquino de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, hablemos con hombre propio, imposibilitó que la opinión pública le hiciera el gran homenaje a Jorge Oñate. Bueno, Oñate, se puede decir, y yo me atrevo a asegurar, que es uno de los hijos más importantes y que tiene más raíces aquí dentro del pueblo de La Paz. Incluso ni en la época donde estuvo la violencia que nos azotó tanto a nosotros, yo nunca lo vi fuera del pueblo, siempre estuvo aquí dando el pecho, dando el frente, en sus grabaciones siempre estuvo mencionando al pueblo de La Paz y sus valores. En fin, hoy se fue un gran pacífico, se fue un gran pacífico y nos va a hacer mucha falta porque realmente le dio a nuestro pueblo mucho nombre a nivel mundial, se puede decir. Hoy estamos aquí en la tarima Jorge Oñate, Plaza Olaya Herrera del municipio de La Paz, haciéndole una despedida a este gran hombre, ícono del municipio de La Paz, del Vallenato de Colombia, del mundo entero, Jorge Oñate. Es un homenaje póstumo a la vida y obra del maestro Jorge Oñate. ¿A qué hora inician los actos protocolarios? A la una y treinta de la tarde inician los actos protocolarios para despedir a este gran hombre y maestro de la música vallenata. Lo siento porque me ha dejado el corazón partido en dos. El padrino de toda mi vida, su cocinero, su acompañante, de su hogar, de su familia, conocí parte, anotas, grandes que tengo de Jorge Oñate, parte de mi juventud, de mi niñera. Pasé en su casa con sus hijos, con su mujer. Hoy estoy con una tristeza en mi alma que solamente Dios sabe y lo grande que fue mi padrino para este pueblo que lo adoró tanto. Estamos supremamente adoloridos. El pueblo de La Paz, tú sabes que Oñate era un patrimonio de los pacíficos. Hoy es el día de tu entierro, hoy es el día de tu entierro, ya no cantas más bonito. Hoy es el día de tu entierro, ya no cantas más bonito. Y te fuiste para el cielo a cantarle a Jesucristo. Hace dos años que te entregué todo mi cariño, en una noche igualita a esta, llena de estrellas. Ay, en un pueblito cerquita al valle, en un pueblito cerquita al valle, nació un muchacho con una estrella, con el prodigio de una voz muy bella, que en el mundo no la tiene nadie. Él aspiraba a ser cantante, por todas partes parrandeaba. Yo me refiero es a un hombre grande, y su garganta afortunada. Al jilguero identifico, porque su cantar se oye. Al jilguero identifico, porque su cantar se oye. Solamente a mi tío Poncho, yo lo comparo con Jorge. Si miro tus ojos, se me abranda el corazón. Hay las flores de mi tierra, se marchitan, se marchitan. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. ¡Gracias!